Ok, estamos de vuelta con el Lagarto Burdock, haciéndome late, cruce de televisión en este día, viernes 5 de septiembre. Buenas, ya vivo, Joacolín. Roquea, roquea, roquea. Pero tú tienes que roquear conmigo. Ya, vamos. Ahora sí. Ya, vamos. Maravilloso. Hoy estoy contento, compadre. A mí, tírame algo de Elvis y Joacolín. ¿Qué? Mira. Buena, bueno, Joacolín, buena. ¿Por qué estoy contento? Estoy contento, compadre, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Estoy más contento que MacGyver en Sodimac. Estoy contento, hermano, ¿sabes por qué? ¿Por qué estás tan contento? Porque tengo el honor de trabajar en este programa. ¡Qué bueno! Espectacular. Un aplauso, un amor. Porque puede que sea un sucucho y aquí no cabe ni un peo. Pero hay un corazón gigante, hermano. ¡Bien! ¡Muy bien, ya! Porque los camarógrafos siempre llegan tarde y pasado a toples. ¡Eso! Pero tienen un gran corazón. Sobre todo el viejito que está ahí. Sobre todo el abuelo Tecla. Porque el animador es más fome que una maratón de tolerancia cero. Espectacular. Oye. Pero le da empeño, me cae. Me gusta trabajar acá, hermano. Estoy orgulloso de trabajar en un programa lleno de libertad de expresión. Maravilloso, excelente venga esa mano. Creo que le decís lo mismo a Vasco. Oye. Oye, si ese anda llamando. Te quiere puro copiar. ¡Oye, Vasco! ¡Pare de copiar la c*** por mano! ¡Hace tus contenidos, po! ¿Y qué onda, el Vasco? No, está todo bien. Somos grandes amigos. ¡Cállate! Ok. Fuiste a la calle, fuiste a la voz del pueblo, mi querido Murdo. Y preguntaste, ¿verdad? Que preguntaste acerca de la televisión. Sí, porque ¿sabes qué? Es un tema que me tiene chato. Me tiene chato que los buenos contenidos los cancelen y los malos contenidos se queden. O los buenos contenidos vayan a las dos de la mañana. Y te los copia un c***o. Pero, ¿sabes qué? Yo quiero decirle a la gente de que la televisión se ha convertido en algo muy importante para ellos. Ah, sí. Lo ve a toda hora. Es verdad. Ya no se leen libros, ya no se va a la plaza a jugar, se ve tele. Por eso es tan importante preguntarle a la gente, ¿qué opina de la televisión chilena? ¿Qué opina usted de la televisión chilena hoy día? Ah, está muy buena. Me entretiene harto. ¿Le gusta? Sí. ¿Qué ve? Y el Murdo. Ah, ¿a usted le gusta la tele que dan hoy día de...? ¿Qué veréis vos? Ah, sí, novelas veo. Ah, pero ve novelas, pues ve. Ah, la vieja ve novelas, ve. ¿Y por qué ve novelas? ¿Por qué ve novelas si la novela tampoco enseña? No, no se enseña. ¿Qué enseña? ¿A qué enseña? Dígame. Es tu lema la paz y es tu grito libertad. Tiene la señalada de inmortalidad. Como cámara, música libre. Pero entretenido. ¿Música qué? Música libre. ¿Qué es eso? No se acuerda el tema. ¡No! ¿Cómo está, caballero? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Bien. ¿Costó mucho salir de la tumba? Más o menos. ¿Qué programa es el que más le gusta ver a usted? Eh, ¿qué programa es? Televisión. Sí, me ha caído muy mal la señora. ¿Qué programa es el que más le gusta de la tele? Eh, es Viripo. Pero si ese se acabó hace años. Bueno, ya lo caído de este video. No se, la televisión como que da puros cagüires, puros guantes. Sí, pero desgraciadamente a la vieja que está en la casa le encanta ver basura. Sí, por eso la dan. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¡Matar a la vieja, po! ¿Ya? ¿Y ahora qué programas de hoy día le gustan? El cachureo también. ¡Y ya no dan cachureo! Bueno, yo lo veo, po. ¿No es tele? No. ¿Por qué? Nada, pues, veo fútbol nomás. ¿Y películas por internet, no? ¡Déjale, triple X! ¿Y por qué no te gusta la tele de Chile? ¿Por qué? Porque es asquerosa, o sea, si no hay un podo y una teta no venden. Es una verdadera mierda lo que están haciendo ahora. ¿En serio? En serio. A ver, a ver. Si en la tele hay tanta frándula y tanta novela inservible, es porque usted la ve. Yo trabajo, no la veo, no alcanzo. Es que yo crecí con dos fans y estas jóvenes. Juego. Grande. Grande. ¿Qué reforma hiciste? El cambio total, 100%. Buena. Y como es tan masiva, también tiene que ser un poco más educativa. No puede ser todo tan light. ¿Cierto? Sí. Eduquemos. Hagamos el amor y encima de los niños, ¿cómo se hacen las guaguas, Leticia? Es pésima, aburrida. ¿Sí? Hay programas de la noche que sí que son buenos. ¿Cómo cuál? ¿Qué, yo? Sí, pues. Pero si yo, ¿y qué? Se te extraña, vos. Pero si yo estoy trabajando. ¿Pero en qué canal? En Nadie TV. Ah, ya, ahora sí. Tío, 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 escúcheme, tío. ¿Me oyes? Sí, no. ¿Qué opina usted de la televisión de nuestro país? Malísima. Mala. ¿Mala? Al menos que salva el muerto. ¡No! Ya, pero. Pero sin chupar p***o. ¿Qué? Eres lo mejor. Gracias. Pero pasa una pregunta. Estamos junto al doctor Simi, ¿cierto? ¡Pero doctor! ¡Pero doctor! Sin duda, en vez de estar escuchando lo que piensan 600 viejas menopáusicas en su casa, deberíamos escuchar la voz del pueblo. ¡Pero doctor! ¡Pero! ¡Pero! Maravilloso, espectacular, la voz del pueblo, de Murdoch. La gente tiene opinión, no ve tele, dice, que no ve tele. No ven tele, ve tele. Entonces, ¿quién ve tele? ¿Quién? Nos está viendo en este minuto mucha gente a quien agradecemos porque privilegian este contenido, Murdoch. Sí, porque... Y te siguen a ti. Qué linda la gente, y que nos ve este hermoso programa, oye. Maravilloso, espectacular. ¿Sabés qué, compadre? ¿Qué pasó? Yo quiero saber por qué no está el Murdoch Chico acá. Ah, porque te lo traen la próxima semana. Ah, ya, vale, vale. Nuestro amigo de Arte Visual. Arte Visual, youtubers. Eso, mándale un saludo al Coco que te ve siempre de Arte Visual ahí en Yayay. Un saludo al Coco, amigo mío. Gracias por hacer de este planeta lleno de humanos. Oye, no nos hemos mandado ni un... Ah, sí, ah. ¡Claro! ¡Claro! Maravilloso, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir al corte. ¿Sabés qué, Murdoch? ¿Nos vamos al corte? Nos vamos al corte. ¿Tenías auspiciadores? Sí. ¡Paga entonces vos! ¡Ja, ja, 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 Y ya está. ¿Cómo ven los Chevrolet 2015? Ya está en coseche. Ven hoy mismo por el tuyo. Además, en su 85 aniversario, coseche si quiere cambiar la vida. Este 24 de diciembre sortará un espectacular Chevrolet Corvette Z06. ¿Cómo participar? Es muy fácil. Solo envía la palabra activa como SMS al 8500. Y este 24 de diciembre, si te llaman, debes consultar. Radioactiva 92.5, solo se vive una vez. Mientras más SMS envíes, más posibilidades tienes de ganar. Valor del SMS, 390 pesos, IVA incluido. Bases del concurso en ChevroletCoseche.com